A continuación explicaremos cómo invierten los ricos, cuáles son los activos objetivos de inversión de las personas más ricas del mundo, cuáles son las variables en las que se enfocan y por supuesto cómo hacen para construir su capital. Estas son algunas de las preguntas que responderemos a continuación. Hola qué tal, los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación, como acabo de decir en la intro, explicaremos cómo invierten los ricos. Y todo esto porque últimamente he reflexionado acerca de algo que yo personalmente vengo utilizando como estrategia de inversión hace algunos años, pero que ahora con la crisis ocasionada por el coronavirus, comienzo a entender cuál es el verdadero valor que tiene esta estrategia de inversión. Y ahora que apenas lo comienzo a asimilar, es que entiendo el gran valor que puede significar para cualquiera de ustedes, tener ese conocimiento y por supuesto aplicarlo. A continuación hablaré de los aristócratas del dividendo. Entre las muchas estrategias que se pueden seguir cuando invertimos en bolsa, invertir en empresas que reparten un buen dividendo suele ser una de las mejores estrategias. Y en este punto resaltar lo siguiente. Recordemos que las personas ricas, las personas verdaderamente millonarias, se enfocan en construir activos, se enfocan en coleccionar activos, pero tan importantes como las dos anteriores, se enfocan en invertir en activos que son grandes generadores de flujos de efectivo. Las personas verdaderamente ricas, sobre todo cuando invierten en bolsa, no se enfocan tanto en la revalorización del capital, sino que ellas se enfocan en invertir en aquellas compañías o lo que es lo mismo, en aquellas acciones que suelen pagar la mayor cantidad de dividendos, pero que además tienen un historial de pago continuo de dividendos, donde además estos dividendos año con año van creciendo. A los ricos les interesa por lo tanto el flujo de efectivo, no les interesa si el precio de las acciones sube o si el precio de las acciones baja, pero muy al contrario de lo que suelen pensar sobre todo los pequeños inversionistas o las personas que apenas comienzan en este negocio, muy al contrario de lo que supone la sabiduría popular. Las personas pobres, los que se inician y los pequeños inversionistas deberían invertir como invierten los ricos, porque aunque como pequeños inversionistas, es decir, como personas que apenas tenemos un pequeño capital para invertir y que por lo tanto nuestro enfoque se encuentra en la valorización del capital, cuando nosotros escogemos como objetivo de inversión este tipo de acciones que se denominan aristócratas del dividendo, nos encontraremos con que este tipo de acciones, compradas sobre todo en época de crisis, son las que primero se recuperan y por lo tanto son, en temporada de crisis, las que mayor potencial de valorización nos ofrecen en el corto plazo. Y esto lo explicaremos con detalle justo hacia el final de este vídeo, así que no te puedes perder ni un solo minuto. Las empresas por lo tanto con negocios maduros y estables suelen adoptar una política de reparto de beneficios mediante dividendos y es precisamente este tipo de estabilidad y capacidad en el reparto de dividendos lo que atrae a muchos de los inversionistas, pero especialmente a los inversionistas más ricos a comprar sus acciones. Piensen lo siguiente, estas acciones son muy apetitosas para las grandes fortunas, entonces cuando ocurre una crisis, las grandes fortunas entran inmediatamente a comprarlas y esto es lo que propicia su rapidísima valorización. El reparto de dividendos por parte de una empresa de manera sostenible, sin embargo, está vinculado directamente a la evolución de su negocio. A lo largo de los años, en función de la situación general de la economía, muchas empresas se ven obligadas a reducir o a recortar su dividendo, precisamente por los tiempos difíciles que suelen vivir las economías. Sin embargo, existen algunas empresas que han conseguido no solo mantener su dividendo a lo largo de los años, sino que también incrementarlo de manera consistente. Y aquí es donde entran los aristócratas del dividendo. Se les denomina por lo tanto aristócratas de dividendo, aquellas compañías cotizadas que han incrementado sin interrupción su dividendo a lo largo de los últimos 25 años. Estas compañías han mantenido una política consistente a lo largo de los últimos 25 años en lo que respecta a repartir dividendos por acción año por año. El número de empresas que logra esta verdadera hazaña económica es lógicamente muy reducida. Muchas compañías que reparten dividendos en algún momento se ven obligadas o a congelarlo o a reducirlo cuando tienen problemas puntuales de mercado, de liquidez, de producto, etc. Esta es una de las razones por la que una estrategia de invertir en empresas que reparten dividendos no está exenta de riesgo. Las trampas del dividendo pueden terminar por convertirse en inversiones problemáticas. Y en este punto te tengo que hablar del índice Standard & Poor's Dividend Aristocrat. Standard & Poor's lanzó en el año 2005 un índice llamado Standard & Poor's Dividend Aristocrat. Este índice está integrado por aquellas empresas que pertenecen al índice SP500 que cumplen con los requisitos para ser aristócratas del dividendo. Al día de hoy este índice incluye a más de 50 compañías con nombres tan legendarios como Walmart, Coca-Cola, Chevron, Johnson & Johnson, AT&T o McDonald's. En el año 2019 cuatro compañías han pasado a formar parte de este exquisito índice, entre ellas Caterpillar y United Technologies. En los últimos 10 años la rentabilidad del índice Standard & Poor's Dividend Aristocrat ha sido superior a la del Standard & Poor's 500 que todos conocemos y lo han sido por más de un 3% anual, tal como se aprecia en este gráfico, del cual tenemos datos desde el año 1930. Aquellas compañías que de manera consistente reparten dividendos y estos dividendos son reinvertidos. Estas compañías tienden a ofrecernos rendimientos año a año muy superiores al que nos ofrece el índice Standard & Poor's 500. Esta brecha en términos de valorización que observamos entre el índice Standard & Poor's 500, que es este de aquí abajo, y las compañías que consistentemente pagan dividendos y cuyos dividendos nosotros reinvertimos para comprar más acciones que pagan dividendos. Esta fuerza del interés compuesto adquiere tracción cuando ganamos dividendo y reinvertimos el dividendo. Y es esta diferencia lo que ocasiona que invertir en compañías con fuerte dividendo suele ser una de las mejores inversiones a largo plazo. Las empresas que forman el índice Standard & Poor's Dividend Aristocrat se caracterizan también por tener una volatilidad menor en comparación al resto del Standard & Poor's 500. Históricamente se ha comportado mejor que el resto del mercado en épocas de recesión y esto te lo demostraré gráficamente al final de este vídeo. Por ejemplo, durante el fatídico año 2008, el índice americano Standard & Poor's 500 Dividend Aristocrat cayó un menos 22% en comparación con la caída del menos 38% en el resto protagonizada por el SP500 que todos conocemos. Es por esto que en momentos como el actual, el que ha sido provocado por este virus del coronavirus, en el que se especula con que los países desarrollados están no muy lejos de agotar un ciclo económico expansivo, tenga quizás más sentido valorar este tipo de estrategias e incluir acciones aristócratas del dividendo en nuestras carteras o en nuestros portafolios. Los requisitos para formar, y esto es solo para conocimiento general, los requisitos para formar parte del índice SP500 Dividend Aristocrat son los siguientes. Primero, haber incrementado el dividendo por lo menos durante los últimos 25 años de manera consecutiva. Segundo, formar parte del índice SP500. Tercero, tener una capitalización bursátil de al menos 3.000 millones de dólares. La compañía Standard & Poor's también elabora versiones europeas de su índice de aristócratas. El principal de ellos es denominado Standard & Poor's Europe 350 Dividends Aristocrats Index. Sugiero revisar su composición. Hacia el final de este video mencionaremos una por una las compañías que pertenecen al índice del SP500 americano. Este índice europeo incluye valores del Standard & Poor's Europe 350, que llevan incrementando los dividendos de manera ininterrumpida durante los últimos 10 años. Existe una mayor tradición de pago de dividendos en los Estados Unidos que en Europa. Históricamente, este índice de aristocrats, el europeo, ha conseguido una rentabilidad de 0,52 puntos porcentuales más al año que el índice principal de la bolsa, en este caso el SP Europe 350. Pero existe otro índice denominado Standard & Poor's Euro High Yield Dividend Aristocrats Index. Este contiene los 40 valores con mayor rentabilidad por dividendo del índice Standard & Poor's Europe BMI, que cumplen la regla de no haber reducido el dividendo en los últimos 10 años. Ejemplo de estas compañías en Europa es Enagas, Danone o Siemens. Y otro índice que sugiero revisar y analizar es el Standard & Poor's UK High Yield Dividend Aristocrats Index. Forman parte de él las 30 compañías del Reino Unido que pertenecen al SP Europe, que mejor rentabilidad por dividendo presentan, con el requisito de no haberlo reducido en los últimos 10 años. Algunos ejemplos de estas compañías son British Telecom, Marks & Spencer o British American Tobacco. ¿Cómo se puede invertir entonces en acciones aristócratas del dividendo? Lógicamente se pueden comprar acciones de las compañías que cumplen estas características particulares. Pero para un inversor minorista, para alguien que apenas comienza, mi sugerencia es que quizás la manera más sencilla de invertir en este tipo de compañías increíbles y al mismo tiempo de diversificar, es hacerlo a través de ETF. Nosotros hace poco publicamos un video explicando qué son los ETF o a través de fondos de inversión. También tenemos otro video explicando qué son los fondos de inversión. Te dejaré los links aquí debajo. La mayoría de ellos reparten a su vez dividendos cada cierto tiempo. En el caso de los ETF, los hay aquellos que replican los índices europeos de aristócratas que ya hemos comentado. Está por ejemplo el ETF denominado SPDR, Standard & Poor's Europe Dividend Aristocrats Index. Reparte dividendo en los meses de abril y octubre. Otro es el SPDR, Standard & Poor's USA Dividend Aristocrats, USITS ETF. Distribuye dividendos cada tres meses. Recuerden que los ETF son fondos cotizados. Y otro es el SPDR, Standard & Poor's UK Dividend Aristocrats. Este reparte un dividendo trimestral. En cuanto a fondos de inversión, existen muchísimos fondos fondos de inversión que centran su política de inversión en compañías con alta rentabilidad por dividendo, pero no necesariamente compañías aristócratas. Puedes encontrar algunos de ellos como parte del portafolio de Fidelity, por ejemplo, con su fondo el Fidelity Global Dividend o está el DWS Top Dividend. También tenemos el MetaValor Dividend o el MIG Global Dividend Euro. Pero para que lo tengamos un poco más claro, quiero que observemos el siguiente gráfico en el cual se observan los rendimientos que sobre el precio y como beneficio del efecto acumulación que nos ofrece las ganancias por dividendo, tienen las compañías que pagan dividendos y que además estos dividendos son reinvertidos. ¿Cuál es la diferencia de rendimiento frente al rendimiento sobre el precio del Standard & Poor's 500? Observen, estas son las diferencias de rendimiento para un año. Tenemos 11,49% para compañías con dividendo reinvertido frente al Standard & Poor's 500 Global. Aquí está el rendimiento a 3 años, 38% frente a 26%, el rendimiento a 5 años, 70% frente a 46% y el rendimiento a 10 años, 183% frente al 106%. Es el rendimiento total con dividendos aquí arriba y con todo tipo de compañías que pertenecen al CP500 aquí abajo. Reinvertir el dividendo es lo que hace la diferencia porque prácticamente duplica el valor de la inversión. Y a continuación vamos a revisar cuáles son las compañías, las 57 empresas que pertenecen al Standard & Poor's dividend aristocrats. El objetivo es que las investigues, las analices, las revises, tienes que conocerlas. Si invertimos en lo que invierten los ricos, seguramente a largo plazo, conseguiremos los mismos resultados que obtienen los ricos, sobre todo si realizamos este tipo de inversiones, ya sea a través de fondos de inversión sobre acciones aristócratas del dividendo o sobre ETF o fondos índices sobre aristócratas del dividendo o ya sea que compremos directamente nosotros las acciones. Si realizamos este tipo de inversiones en temporada de crisis, solo por el hecho de que los ricos las compran y les apetece comprarlas a bajos precios, esto solo no digo que es una garantía, pero si existe una alta probabilidad de que entremos en una inversión que tendrá una fuerte recuperación en el corto y en el mediano plazo. Y estas son las 57 acciones del Standard & Poor's 500 dividend aristocrats. La primera de ellas es 3M, la segunda es AFLAC, después tenemos a AT&T, AVI, Abbott, Air Products & Chemical, Archer Daniels Midland, Automatic Data Processing, Bechtone Dickinson, Brown Foreman Corp, Cardinal Health, Caterpillar, Chevron, Shubb Limited, Cincinnati Financial Corp, Cintas, Clorox, Coca-Cola, Colgate Palmolive, Consulated Edison, Dover, Ecolab, Emerson Electric, Edson Mobile, Federal Realty Investment Trust, Franklin Resource Inc., General Dynamics, Genuine Parts, Granger, WW Inc., Hormel Foods, Illinois Stool Works, Johnson & Johnson, Kimberly Clark, Ledgett & Platt, Lynch PLC, Lowes Costs, McCornick & Co., McDonald's Corporation, Medtronic, Nucor, PPG Industries, Pentair People's United Financial, Petsicola, Procter & Gamble, Roper Technologies, Standard & Poor's Global Inc., Sherwin-Williams, Smith AO Corporator, Stanley Black & Decker, Cisco, T. Rowey Price Group, Target United Technologies, BF, Walgreens Boots Allianz y Walmart. Recuerden lo siguiente, estas compañías tienen como requisito haber tenido dividendo consistente durante mínimo los últimos 25 años, pero es que además, una de sus características principales es que año a año suben el valor de sus dividendos, son las que mayor recuperación ofrecen cuando estamos en crisis y son las acciones de los ricos. Solo por poner algunos ejemplos, por ejemplo, revisemos McDonald's Corporation, que es MCD, es una fuerte recuperación, es una recuperación en V, prácticamente ha recuperado más de la mitad de la caída. Por ejemplo, revisemos otra y esta es Walmart, también una fuerte recuperación, observen cómo cae de manera muy brusca y después nos ofrece una muy sólida recuperación. Y miremos otra, como puede ser Abbott, en este caso, también cae igual que el resto del mercado y a continuación una recuperación muy fuerte. Y solo por poner un último ejemplo, miremos lo que ocurrió con Chevron, ahora que estamos observando a las grandes petroleras tan golpeadas. Chevron también cae igual que el resto del mercado y cae igual que el resto de las petroleras, pero su recuperación es muy fuerte, hace parte de aquellas compañías aristócratas del dividendo. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que revisemos a estas compañías y nos daremos cuenta que tienen negocios muy fuertes y esto reduce o elimina gran parte de los riesgos que los inversionistas corremos cuando invertimos en bolsa. Tenemos compañías con negocios muy fuertes, con productos que se han adueñado de una gran parcela de la mente del consumidor y empresas que poseen grandes ventajas competitivas. Y es que además, además de este gran valor fundamental que tiende a empujar los precios al alza, nos pagan dividendos, son las acciones de los ricos y son este tipo de activos los que primero flotan después de una crisis. Espero que este video te abra los ojos, revisa fondos de inversión con compañías dividend aristocrats, revisa todo tipo de activos o revisa las mismas acciones que acabamos de comentar. Esta es una manera de invertir sin sufrimiento. Existen dos formas de invertir. Una, y es la que le gusta a la gente, que le gusta sufrir, hay gente que le gusta sufrir y son necesarios porque son las personas que más arriesgan en negocios que todavía no están consolidados, pero existe otra manera de invertir que es sin sufrimiento y es sobre este tipo de empresas. Si este tipo de videos te parecen de valor, recuerda dejarnos un pulgar arriba, suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido en tus redes sociales. Recuerda ser parte de nuestro grupo exclusivo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo. Te dejo un link debajo de este video. Les pido, muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Gracias!